Cuando la oposición no encuentra nada debajo de las piedras y le esculca y le esculca para buscar algún error del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no encuentran nada, y todo es gracias a su congruencia, que lo que dice lo hace y lo que hizo lo dice el día de hoy. El presidente de la República, pues como un hombre casi, no quiero atreverme a decir que es un hombre pulcro y santo porque debe tener algún error dos por ahí, pero nada que señalar en lo que es el servicio público federal que ejerce en estos momentos. Pues cuando no le encuentran nada, sale lo más ruin de la oposición, esa mezquindad en la cual el presidente de la República le llama miseria humana. Y acudir a que el apellido de su exesposa ya difunta en estos momentos, su primera esposa, que falleció por cáncer, por cierto, una lucha muy cruenta a la cual no pudo vencer. Pues la oposición se refiere hacia ella por su apellido, que es parte, que es prima hermana de los Beltrán Leiva, y que de ahí viene tanta visita que va a hacer allá a Varidaguato constantemente el presidente, y que también tiene relación con el Chapo Guzmán. De verdad que bien lo sacó el presidente de la República por ahí un tuit donde ejemplifica muy bien, donde constantemente están diciendo de que hay que educar a los pobres, pero creo que quien hay que educar es a la clase privilegiada de este país, que goza en estos momentos de su una miseria humana, como lo describe muy bien el presidente de la República. ¿Pero qué le parece si escuchamos al presidente que nos mandó decir hace un momento de esta situación tan absurda, de bola de sinvergüenzas, de ese diminuto tamaño? Digo, digo, porque yo no le veo algún otro tamaño que pueda estar a la altura del presidente de la República para poder debatir. Déjenme le muestro en este instante lo que el presidente de la República nos decía hace unos minutos. La miseria, recordar que López Obrador tenía una mujer que ya falleció y esta era prima hermana de Arturo Beltrán Leiva y a la vez pariente del Chapo. Ya entienden por qué tanto viaje a la sierra sinaloense, ya saben quién es el hijo de la fallecida, puede haber más miseria humana que esto, pues así son los conservadores. Así son. Entonces, este... Bueno, pues el presidente de la República describía bien a estos personajes de la oposición que no pueden llegar de una manera, digamos, de una manera civilizada. Como lo piden los tiempos actuales en los cuales quienes orillaron a crear esta polarización de México, el padre de esa desigualdad que es Carlos Salinas de Gortari, donde empieza esa brecha, se empieza a distanciar constantemente y empiezan los polos a alejarse los unos de los otros. En ese momento que estamos viviendo hoy en día, aquel momento tan retrógrada que empezaron a ser en aquellos tiempos de los años noventas, el cual pues le dieron con todo en los tiempos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues hoy en día estamos padeciendo toda esta situación. Y por eso es la forma ruin de dirigirse, como lo vi ahorita aquí en pantalla, hacia la exesposa del presidente de la República, del que le vuelvo a repetir. La cual no pudo vencer esa gran lucha que tuvo contra el cáncer, ahí ve a la exesposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero mire, no solo eso es la ruin de lo que acontece aquí en México en estos momentos, porque anoche nos dimos cuenta de un gran hallazgo que se dio. Encontrar esa encuesta que se había hecho en este año, en septiembre, hace dos meses, en la cual la gente pedía gritos, todo lo que le voy a mostrar en este momento. Fíjese nada más y nada menos como Lorenzo Córdoba ocultó debajo del escritorio, ocultó, así como lo oye, lo ocultó debajo del escritorio, esta encuesta que le venía ahora sí en contra de todos los discursos que están dando desde hace una semana para acá, en todos los medios de comunicación tradicionales, los chayoteados por siempre, y escondió esta encuesta que dice, mire, el primer punto, destinar menos recursos a partidos políticos, y la encuesta que sacó el INE es, el 93% dice que sí, destinar menos recursos a partidos políticos. Luego la segunda parte dice, disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, el 87% dijo que sí. Luego el tercer punto, reducir los recursos que se le otorgan al INE, o sea, bajarle el recurso económico, 20 mil millones de pesos al año al INE, el 87, el 74% dijo que sí. Luego, que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, el 78% dijo que sí. O sea, señor Lorenzo Córdoba, ¿por qué guardaste la encuesta? Porque tu discurso era contrario a lo que la ciudadanía estaba opinando en ese momento. Luego, el quinto decía, ampliar el uso del voto electrónico, o sea, ya como en Brasil, como en Venezuela, la tan señalada Venezuela que tiene años con su voto electrónico. El 68% dijo que sí. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales, o sea, que el estado no tenga su instituto electoral en su propio ahí estado, porque el gobernador siempre mete sus manos cochinas, pues él lo controla. El 53% dijo que sí. Sustituir al INE por el nombre de INE, porque es lo único, es el nombre, no es quitar al INE y poner un INE, no, es sustituir el nombre y que tenga unas modificaciones. El 52% dijo que sí. Pues, Lorenzo Córdoba le huyó a esto. Pero vamos a ver qué dijo el presidente de la República al respecto. ¿Cómo están pensando los de abajo? Yo creo que a propósito, ayer vi un mensaje, que a ver si lo ponemos, sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos. Lo tengo en mi… creo que Juan José te lo puede mandar, es buenísimo. No, pero destinar menos recursos a partidos políticos, muy a favor, 48, a favor, 45, en contra, 5, muy en contra, 1. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron. Fue un pacto de silencio. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, muy a favor, 39, a favor, 48. En contra, 10, muy en contra, 1. Eso es lo que propone nuestra iniciativa. Reducir los recursos que se le otorguen al INI, muy a favor, 33, a favor, 41, en contra, 19, muy en contra, 6. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, 24, muy a favor, a favor, 54, en contra, 15, muy en contra, 3. Ampliar el uso del voto electrónico, muy a favor, 17, a favor, 51, en contra, 23, muy en contra, 5. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales, 17, muy a favor. Aquí la idea es que el organismo nacional se haga cargo de las elecciones en estados y municipios y que no haya duplicidad. a favor, 36, en contra, 33, muy en contra, 10, de todas maneras, 53 a favor. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no quitar al INE, no desaparecer al INE. como único órgano encargado de organizar las elecciones. 17 a favor, muy a favor, 35 a favor, 28 en contra, muy en contra, 12, de todas maneras, 52 por ciento. Esto es, ¿verdad? Sería bueno que hicieran otra. Ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió, como sostiene el presidente del INE. Muy bien, vamos entonces. no encuentra. Bueno, pero vamos a ver lo que el presidente de la República también habló acerca de ese tuit al cual se refería hace unos momentos de donde hay que educar a los, a los ricos, más que a los pobres. Déjame, aquí lo busco rápidamente, aquí lo estoy buscando de una forma acelerada para que quede usted mejor informado. Porque es excelente ese tuit al cual se refería el presidente de la República. Aquí se lo voy a poner en este instante y creo que ya lo vamos a hallar. Deme chancita un segundo, fíjese, nada más lo que se nos viene en este momento, no, este, la de la señora esposa, es que hay un tuit donde, el que ya vimos hace unos momentos, bueno, creo que ya se me pasó en este instante ese tuit al cual se refería el presidente, pero hace unos momentos sí lo localicé, le estoy dando rápidamente, deme un segundito y aquí se lo, no, creo que ya, a ver si aquí ya, aquí está, ya, este es, vamos a darle play. y que no exploten al pobre. Me encantó, este, siempre se quiso educar al pobre, es hora de empezar a educar al rico, por ejemplo, que no vada impuestos y que no exploten al pobre. Bueno, pues ya quedó muy bien explicado lo que el presidente de la República no es que quiso decir, es que dijo. Y sí, hay que educar a esta gente que se ha creído durante mucho tiempo que son los más educados y hoy en día que el presidente de la República le sacó el tapete, pues salió a su lado ruin como ya lo vio con su señor esposo. Salió su mundo más mezquino, su mundo más inhumano. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterarse, le olvide darle like y suscribirse al canal porque Conexión está al pie de cañón en esta cuarta transformación. ¡Ábolo riendo!